¡Gracias por ver el video! Eso es otro renglón Hay quienes se conforman solo con la vida Sin abundancia Y hay quienes Queremos abundancia Aquí todo lo da el hombre con escasez hermano El agua, todo ¿verdad? El Señor lo quiere dar en abundancia A menos que usted no quiera El que no quiera abundancia Pues que nos deje toda la abundancia Y nosotros la queremos Vamos a orar antes de leer En el capítulo 2 de Josué Vamos a ver ahora Algo muy interesante Un área que hay que rendir Y una tarea que hacer Bueno, vamos a dejar la lectura para después de la oración Padre que estás en gloria Te pedimos que estas peticiones Que han llegado por estas notas Tú las bendigas Abras tu mano De misericordia y de poder Y las sanciones Y abras tu palabra Y que podamos ver En tu luz La luz que necesitamos Bendice esta multitud en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Amén Y amén Capítulo 2 de Josué Verso 1 dice Josué hijo de Nun envió Desde Sitín Dos espías Secretamente diciéndoles Andar a reconocer la tierra Y a Jericó Y ellos fueron Y entraron en casa de una ramera Que se llamaba Rab Y pernoctaron ahí Vamos a robar Pueden sentarse hermanos Muy bien Vamos a ver algo relativo A la La invasión de Canaán Usted sabe Canaán Hemos venido hablando Que es una Representación De la vida de abundancia Esa es una Entrega Es una Búsqueda de Dios Para Reposar Esa es la La figura pues Claro Israel Después de haber estado esclavizado Y después de haber Aprendido lecciones Inolvidable En el desierto Buscaban Canaán Como la Ciudad De reposo Y eso era un esfuerzo Extra Diríamos Había que pelear Había que invadir Había que Pensar Cómo Avanzar En esa tierra De promisión Claro nosotros no tenemos una tierra Literal Literal De promisión Nuestra tierra es Espiritual Nuestro terreno Es terreno De victorias En el espíritu Que realmente son las victorias Verdaderas Y entonces Y entonces nuestro Canaán Es estar luchando Victoriosamente Contra huestes Y contra potestades Y contra principados Y contra Varias Negativas De nuestra alma Que batallan Para hacernos perder El reposo Estamos viviendo en un mundo En que El hombre busca reposo En los acontecimientos Y está perdido Porque no hay Acontecimientos de reposo Ahora O busca reposo En los En los medicamentos Que le van a A producir fugas O tranquilidad Fabricada En píldora Tampoco ahí va a encontrarlo Pero nosotros sabemos De una tierra amplia De la cual el Señor Nos mandó A que invadiéramos Y dijo Esta tierra Es vuestra Pero Tomadla peleando Gloria a Dios Eso es lo que hemos estado estudiando Bueno Ahora Entonces tenemos La primera Incursión a Canaán En este caso De Israel Literal En el caso nuestro En figura No es casualidad Y eso es Muy importante Que la La llegada De los espías De Dios Fuera A una casa De mala reputación Generalmente Nosotros Pensamos Que debemos De ir A la gente Digna Y tenemos Que Que Ver Y a A ver si realmente Es digno El lugar Para que nosotros Empecemos A mover El mensaje Pero ahora va El Señor Y directamente Envía a sus espías A una mujer De mala conducta Imagínense Por eso es que Nuestro Señor Jesucristo Vino a buscar Saqueos Pecadoras Y anoche Que estábamos Platicando Con un grupo De varones De Dios El Señor Nos hacía ver Que cuando hablamos De santidad Nosotros a veces Cruzamos los ojos Y nos Perdemos Porque Interpretamos La santidad A nuestra manera Y es necesario Ir delineando Ya Que es lo que Dios llama Santidad Que es lo que Dios quiere Que sea Santidad En el concepto Verdadero Y les Platicaba A los varones De esa noche Y les decía Hermano Santidad ¿Cuál? La de Juan El Bautista O la de Jesús Y fíjense Usted Que cuando Nosotros Hablamos De santidad Luego Vamos Pensando En apartado Solitario Encuevado Con vestidos Raros Con cara Pálida De ayunos Con ojos Entornados Con manos Estrechadas Así Santidad Y una candela En medio Caminando Será Esa La santidad O si no Alejado De la familia Que ni le hable La familia Juan El Bautista Esa Santidad No podía Ni tocar Las Las Uvas Juan Mucho menos Tomar Juguito De uva Estaba Dentro De las Normas De su Santidad Y había En la santidad De Juan Había Hasta Necesidad De que Su Su propia Madre Antes Que Naciera Juan Se Abstuviera De ciertas Comidas Y de ciertas Bebidas Fíjese Que santidad Será Esa la Santidad Que Dios Espera De nosotros Ahora Hablábamos Esta noche Y le decía Hermano Ese fue El último Santo Legalista Porque Enseguida Vino el Señor Y usted Compara La santidad Del Señor Con la De Juan Y todo Lo contrario Juan Ni comía Solo en Ayunos El Señor Comía Vestidos Raros Juan El Señor Con vestidos Corrientes Mezclado Con la Multitud Del Señor Juan Solitario En todo Lo contrario Entonces ¿Cuál Santidad Va a Tomar Usted? El Señor Podía Participar Del jugo De uva Y estas Juan Ni tocarla Juan Fuera De la Familia El Señor Con su Familia Entonces Son dos Clases De santidad Entonces Quiere decir Que Cuando la Vida Abundante Llega Hermano Hay normas Que nos Parecen Extrañas Pero ¿Quién Las Puso? No entres A ciertos Lugares No vayas Depende Que vas A hacer Aleluya Depende A que vas Gloria a Dios Puedes Ir a Santificar Ese Lugar Puedes Llegar A un Estadio Donde Se hace Toda Clase De Cosas Y Lo Puedes Santificar Ahí Gloria a Dios Gloria A Dios Cantinas Que se Convierten En Iglesias Hermano ¿Cuántos Dan Gloria A Dios? Imagínese Usted Jericó Bajo Maldición Condenada A la Ciudad Y van Al lugar Más Condenado A la Ciudad Los Espías De Dios Van De Los Lugares Malos El Más Malo Era La Casa Cerrado Ahí Era Donde Se Perdía La Juventud Ahí Era Donde El Pecado Se Hacía Descaradamente Y Los Espías Llegan A la Casa Cerrar Cualquiera Había Dicho Pero Que Dios Más Extraño Este Un Dios Santo Miren A la Casa A que Manda Sus Mensajeros A la Casa De Una Prostituta Pero Que Pasó Hermano Que El Espíritu Santo Dirigió Aquellos Espías A la Casa De Una Mujer Que Le Había Sido Revelado Quien Era Dios O sea Hermano Que Dios Se Revela No Precisamente Solo A Los Santos Imagínense Que Esta Mujer Recibe A Los Espías De Dios Y Le Dice Yo Ya Sé Quien Es El Dios De Usted Aleluya Sin Predicación Por Poco Les Predica A Ella Gloria a Dios Cuentos En Gloria a Dios Oh Hermano La Revelación De Dios Vale Más Que Mil Sermones La Revelación De Dios Que Cambia Tu Vida Vale Más Que La Religiosidad De Años Oh Los Moldes Moldes Humanos Religiosos Cara De Cera Gloria a Dios En Cambio Los Santos Del Señor Rosados Viviendo Viviendo Vida Diaria Trabajando Cortando Leña Santos De Dios Santos De Dios No Solo Santos A la Hora Estar Hincados Santos Cortando Leña Santos Escribiendo Las Oficinas Santos Con Sus Negocios Santos Trabajando Con Un Camión En Las Carreteras Aleluya Santos De Dios Pero Son Santos De Otro Modo Santos A La Manera De Jesús Gloria a Dios Nuestros Santos Están En Las Bancas No En Vitrinas Aleluya Gloria a Dios La Cosa Se Pone Seria Solo Porque Entraron Con La Ramera Esta A Casa De Una Ramera Con Razón El Señor Dijo Las Rameras Irán Delante De Muchos Fíjese Hermano Que El Otro Día Yo Creía Que Solo Santos Entraban Al Cielo Y Vi Entrar Un Ladrón Un Ladronazo Entró Al Paraíso No El Señor Echó Mano De Último A Un Ladrón Pero Le dio Vuelta Como Calcetín Aleluya Ladrones Arrepentidos Gente Que Era Mala Ra Que Ya No Había Ni Dónde Pecar Fíjese Pecadora De Profesión Ahora Veámosla Yo Me Quedo Estupefacto Hermano Hay Cosas Que En La Biblia Cuando Uno Las Lee Se Queda Asustado Esta Mujer De Donde Supo Verso 9 Del Capítulo 2 De Donde Supo Que Jehová Les Había Dado La Tierra A Los Judíos Antes Que Ellos Se Durmiesen Ella Subió Al Terrado Y Les Dijo Empezó El Sermón Ella Para Nosotros Y Les Dijo Yo Sé Que Jehová Os Ha Dado Esta Tierra ¿Quién Le Pasó Ese Mensaje Oiga Más Porque El Temor De Vosotros Ha Caído Sobre Nosotros Les Ha Agarrado Un Miedo Y Es Así Que Conocía A Todos Los Hombres Y Dice Les Ha Agarrado Un Miedo Cuando Les Hablo De Que Israel Viene Arrasando Y Partiendo Mares Partiendo Ríos Empiezan A Temblar Los Hombres Y Ella Miraba Decía ¿De dónde Tan Acobardados Los Hombres Que Los He Vist Yo Tan Valientes Con Miedo Que Dios Traerá Ese Israel Que Ni Han Llegado Los Israel Y El Miedo Viene Adelante De Ellos Sacudiendolo Ay hermanos Ojalá Se apoderara Ese Temor De Jehová En Toda La Gente Que Antes De Que Uno Les Predicara Ya Estuvieran Temblando Yo Acepto A Cristo Como Mi Salvador Antes De Hablar Aleluya A mí Me contó Un hermano La otra Noche Acá No sé Si está Y me Contó Y me Dice Hermano Yo Llegué A la Iglesia Con Ustedes Y Empecé A llorar Desde que Entré Y Que Sermón Sería El que O Hermano Le Digo Cuando Usted Se Aceptó No Yo No Hice Sermón Yo De Una Vez Me Fui De Dije Entonces No sirve No sirve Predicar No Si también Pero Pero A veces El Señor Les pone El temor Antes Trabaja Con ellos Antes Esta Mujer El que Llegó Primero Fue El Espíritu De Dios Los espías Ya solo Llegaron A cobrar Las cuentas Y Mire Dice Que Dice Se han Desmayado En este País Todos los Moradores A causa De vosotros Mire Que secreto Le estaba Dando A los Enemigos De Jerico Porque Hemos Oído Oiga Hemos Oído Ella Sintonizaba Las radios Evangélicas De ese Tiempo Había oído No Ni siquiera Había visto Sino Hemos Oído Que Jehová Hizo Secar Las aguas Del mar Rojo Hay muchos Cristianos Ahora que Dudan Que eso Ha sido Cierto Ahora Y Esta Raab Solo Oyó Y Creyó Dice Hemos Oído Que se Abrió El mar Rojo Y Hemos Oído Que Cuando Vosotros Salisteis De Egipto Lo que Les ha Pasado A los Reyes Que se Les han Opuesto Yo sé Lo que Les pasó A los Amorreos Que Estaban Al otro Lado Del Jordán Y Yo sé Lo que Le pasó A Oj Y Eso Que Tenía Más De Dos Metros De Alto Era Un Rey Gigante Enorme Hermano Era Un Gigantón Como Goliat Y Dice Yo sé Lo que Le pasó A Oj Más Tardó En Oponerse Que En Caer Muerto Delante De Los Israelitas El Gigante Oj Y Ella Estaba Muy Al Día De Las Noticias Que Bueno Es Estar Al Día De Las Noticias De Dios Que Bueno Es Estar Al Día Hay El Señor Murió Cuando Sería Ni Siquiera Saben Que Ya Vino La Primera Vez Hay Gente Que Está Ajena Hermano Vegetan En Esta Vida No Les Interesa Nada Solo Comer Dormir Y Medio Levantarse Otro Día Pero Esta Mujer Estaba Al Día Que Está Pasando Con Los Israelitas Que Dios Tiene Que Tremendas Cosas Y Dice Acá Mire Más En El 11 Oyendo Esto Ha Desmayado Nuestro Corazón No Ha Quedado Más Aliento En Hombre Alguno Por Causa De Vosotros Porque Jehová Vuestro Dios Es Dios Arriba En Los Cielos Y Aquí Abajo En La Tierra Aleluya Cuántos En Gloria a Dios Si Por Poco Los Dos Espías Dicen Yo Acepto A Dios De Una vez Por Si No Andaba Muy Bien Muy Se Convirtieron Hermano La Ramera Los Cuadró En La Azotea Y Les Dijo Yo Ustedes Me Traen Noticias Yo Ya Las Tengo En Mi Corazón Yo Se Quien Es El Dios Israel Y Yo Se Les Dijo De Una Vez A Ellos Que Dios Arriba Y Aquí Abajo Hace Lo Que Quiere También Y Yo Estoy Dispuesta A Que Haga Conmigo Lo Que Quiera Aleluya Y Los Espías Estaban Asustados Convertida La Ramera Hermano Momentos Tan Especiales Como Es Que La Gente Es Tocada Por El Espíritu Ya Cuando La Gente Es Tocada Por El Espíritu Lo Demás Es Fácil Gloria a Dios Y Ellos Le Respondieron A Esta Mujer Que Iba A Ser Salvada Hicieron Un Pacto Dijo Como Como Yo Sé Que Ustedes Van A Tomar La Ciudad Cuando Vengan Yo Voy A Estar Aquí Y Voy A Poner Un Cordoncito Rojo Para Señal Y Es Todo El Que Esté En Tu Casa El Día De La Destrucción De Jerico Se Salvará Mediante La Señal Del Cordón Rojo Y A Todos Los Ejércitos De Israel Van A Saber Que La Casa Del Cordón Rojo Es Intocable Y A Josué Iba Dar Ordenes Para Que Nadie Tocara La Casa Del Cordón Rojo Entonces La Mujer Se quedó Se Fueron Los Espías Hermano Y Se quedó En La Ciudad Pecadora En La Ciudad Perdida En La Ciudad Condenada En La Ciudad Que No Tenía Esperanza La Ciudad Que Iba Morir Totalmente La Ciudad Que Iba A Ser Arrasada Incendiada Ahí Se Quedó Ella Pero Segura De Que Había Hecho Un Pacto De Sangre Aleluya Es La Casa Del Pacto Del Cordón Rojo El Pacto De Sangre Es La Iglesia Que Se Ha Emparentado Con El Josué De Todos Los Tiempos Por La Sangre De Jesucristo No Importa Tu Origen Hasta Más Se Ve La Mano De Dios Cuando Peor Eras Y Esta Mujer Ahora Dedicó Su Vida Ya No A Pecar Aunque Fue Juzgada Por Los Otros Traidora Al País Porque Estaba Emparentada Con Los Enemigos La Acusaron De Muchas Cosas De Sedición Y Ella La Acusaron También De Que Como Andaba Por Las Noches Hablándole A La Gente Hermano Usted Sabe Que Antes Andaba Por Las Noches También Hablándole A La Gente Pero Ahora De Otra Cosa Ahora Iba Por Las Noches Porque Como Estaba Vigilada Y Sospechosa Esta Mujer Era Sospechosa Ahora Entonces La Vigilaban Era Una Mujer Tremenda Hasta Los Soldados Le Tenían Miedo Y Salía Por Las Noches Hermano Y La Veían Que Conseguía Alguien Por Ahí Allá Se Lo Llevaba Para La Casa Decían Pecadora Igual Pobre Pobre Mujer Sigue En Lo Mismo Que Va Le Iba Diciendo Esta Ciudad Va A Ser Destruida El Dios De Arriba El Dios Aleluya Ahora Si Quieren Otro En Otra Onda Hermano Muy Buena Y Los Metía En La Casa Acarrió A su Papá A su Mamá A su Abuelo A su Primo Hasta El Gato Se Llevó En Una Noche A Toda La Gente La Andaba Metiendo En Su Casa Todo El Que Creía De Tal Manera Hermano Que En La Tierra Ancha De Dios Vemos La Victoria Sobre La Carne Sobre El Sexo Lo Primero Que Fue Vencido Para Entrar A Canaán Fue Eso Usted Sabe Dijo Alguien Con Algún Sentido Del Humor Dijo Las Tres Caídas De Los Hombres La Lana Dijo Que Más Dijo La La Lana La Fama Y La Dama Me Gusto Eso Se me Quedó Y ya Se me Había Olvidado Si no Estaba Hermano Habla Había Pero Oiga Oiga Bien Si va Haber Vida Abundante Si va Haber Victoria Jerico Si va Haber Éxito En el Área Tiene 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 Que Ser En la Conciencia De que Por el Espíritu De Dios Tenemos Que Sojuzgar Los Deseos De La Carne No Se Puede Ser Desenfrenado No Se Puede Ser Desequilibrado No Se Puede Ser Díscolo En la Carne Y Tomar Las Jerico De La Tierra Prometida Hay Gente Que Dice Yo Quiero Ser Uno De Los Victoriosos Pero No Quiere Rendir Las Arias De La Carne De Los Deseos Carnales Por Eso Es Que Aquel José Tremendo Y Como Lo Han Ridiculizado Al Pobre José Menos Mal Que Ya No Yo Nada De Eso Lo Han Ridiculizado Le Han Hecho Películas A José De Egipto Se Acuerda Películas Donde Lo Ridiculizan Le Dicen El Casto José Por Eso Fue Que Ese José Salió Huyendo De La Carne Con Aquella Mujer Fea De Potifar Que Mujercita La Que Se Consiguió Potifar Y José Salió Huyendo Rahab Una Mujer Perdida Una Mujer Desenfrenada Una Mujer Que Había Dado Rienda Suelta A La Carne En Esas áreas Cuando El Espíritu De Dios La Tocó Cuando El Espíritu De Dios La Estremeció Y Cuando La Informó De Que Venía Un Tiempo De Juicio Que Venía La Hora De La Destrucción Para La Ciudad Érico Se Quedó Ante La Alternativa O Rindes Tu Carne Mujer O Vas A Perecer Tú Y Los Tuyos Y Aquella Mujer Tomó El Mensaje Se Hizo Echo Del Mensaje De Dios Yo Quisiera Saber Quien Le Predicó A Rahab Yo Tengo La Impresión De Que No Fue Ningún Hombre No Fue Ningún Ministro Nadie Podía La Ciudad De Jericó Estaba Bien Cerrada A Causa De La Invasión Israelita Quien Llegó Fue El Espíritu De Dios Llegó El Espíritu De Dios En Temor Sobre Los Hombres Y En Explicaciones Profundas De Quien Era Dios Para Una Mujer Que Solo Sabía De Pecado Y De Lujuria Y La Cambió Que Curioso Una Mujer Que No Era De Israel Fue Vencida Por El Espíritu De Dios Y Un Soldado Que Era De Israel Fue Vencido Por El Espíritu De Satanás Y De La Carne Para Esconder El Manto Babilónico Y El Ingote De Oro Las Tres Arias Y El Ejemplo De Las Dos Arias Reservadas De La Fama Manto Babilónico De La Codicia Oro Escondido Y El Arias De Errado Son Las Tres Arias Para Poder La Clave Para Poder Invadir Cana Para Poder Tener Victorias Para Que Canaán Sea Sojuzgada Para Que Haya Vida De Abundancia Y De Reposo No Se Puede Servir A Las Dos Cosas Hay Gente Que Cree Hermano Que Que El Señor Jesucristo En La Gracia Viene A Dar Permiso Para Pecar Y Están Muy Equivocados Los Que Si Creen Señor Vino A La Tierra Para Apartar Su Gente Para Santificar Su Gente Como Él Se Santificó Con El Padre Ser Santos Porque Yo Soy Santo Y Él Caminaba Y Andaba En El Orden En Esa Santidad No No Externa No Necesariamente De Ser Vista Sino Aquella Santidad Que Empieza A Promover Lo A A A Dios Desde Adentro Porque El mismo Cristo Dijo No Es Lo Que Entra Sino Lo Que Sale Lo Que Contamina Al Hombre No Es Lo Que Mira Sino Lo Que Acepta No Son Las Acciones Sino Las Intenciones Y Ahí Tenemos A La Gente Ahora Juzgando Acciones Allá Andan Detrás Queriendo Uniformar A La Gente Y Queriendole Juzgar Las Acciones Legalistas Baratos Porque El Legalismo Barato Solo Anda Arreglando Lo Exterior Media Vez Disimules El Pecado No Importa Puedes Tener Cargos En La Iglesia Pero El Dios De Arriba Te Ve Las Intenciones Aleluya Antes De Antes De Que Tomes El Garrote Para Darle El Garrotazo Al Otro Ya Te Sabe Tu Intención Antes De Que Subas La Mano Con El Garrote Antes Que Vayas A Traer El Garrote Aleluya Y Yo Me Complazco En Este Evangelio Que Mira ¿A dónde Vas Y a qué Vas Y para Qué Vas Gloria a Dios Porque la Ley Castiga Ni Siquiera Cuando Cogiste El Garrote Ya La Ley Mira Que Llevas El Garrote Hacia La Cabeza Del Otro Y No Te Dice Nada Dale Duro Dice Porque La Ley Es Castigadora La Ley Es La Ejecución La El Juicio Me Explico Hermano Pero Pero Cuando Ya Diste El Leñazo El Palazzo Entonces Te Acusa La Ley Y Llama Inmediatamente Al Policía Que Te Agarra Y Allá Vas A Comparecer Ante El Juez Y Te Cae La Ley Esa 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 Qué Ley Humana Te Puede Caer Si Tú No Has Hecho Nada Todavía Solo Lo Estás Deseando Pero Este Evangelio Glorioso Que Esta Mujer Raal Conoció Y Dedicó Llegó A las Intenciones Hermano Cuando Vamos A Captar Eso Si El Día Que Nosotros Entendamos Que El Señor Quiere Prevenir Los Actos Mojando La Pólvora De Las Intenciones Vamos A Dejar De Ejecutar Muchas Cosas Nosotros Sabemos Eso Y Por Eso Es Inútil Que Una Iglesia La Querramos Uniformar Poniéndole Actos Que No Desea Hacer Es Inútil Que Yo Me Ponga A Querer Le Decir Cómo Se Debe Arreglar Y Cómo Debe Andar Fulano Sultano Y Mengano Si Lo Va A Ser Solamente Por Complacer La Vista Yo No He Ganado Nada Imagínese Que Uniformemos A Todos Como En Ciertos Países Que Los Uniforman De Azul A Todos De Azul Todos Con Un Uniforme Especial Decíamos La Otra Noche Empezando Porque No Hay Moda Cristiana Si Candente No Dice Por Eso Que Hay Muchos Que Se Andan Quemando Que Mejor Se Cazaran En Més De Estarse Quemando ¿Verdad Que Estamos Hablando Bien Claro Eso Ah Pero Hay Gente Que Dice Jericó Raab Uy Que No Mencionen Eso No Le Demos Tantas Vueltas Es Necesario Que Entendamos Que Tenemos Que Enfrentar A Un Dios Que Nos Ve Antes De Hacer Las Cosas Aleluya Y Yo Amo A Ese Dios Y Usted También Tiene Que Amarlo Hermano Verdad Que Lo Respetamos A Ese Dios Cuando Llevaron A La Mujer Adúltera Se Acuerda Que Llegaron A La Mujer Adúltera Había Ejecutado El Hecho Y Todos Los Demás No Habían Ejecutado Hechos En Ese Momento Pero La Multitud Que Llevaba A La Mujer Adúltera Cuando El Señor Los Vio Les Vio Todas Las Intenciones Que Tenían Cuando Andaban Juzgando A La Mujer Adúltera Ellos Tenían Intenciones Hay Mucha Gente Que Que En Lo En Lo Que Hace Buya Es Lo Que Quiere Disimular Hay Gente Que Dice No Yo No Fui Si No Lo Han Acusado Todavía Necesitamos Nosotros Entender Que La Tierra De Canaán Si Esta Tierra Literal De Canaán Era Necesario Tomarla Renunciando Renunciando A Esas Tres Áreas Y Se Recuerda Usted Que Pasaron A La Siguiente Ciudad Y No La Pudieron Tomar ¿Por Qué? Porque Eso Había Sucedido Y Lo Habían Escondido Pero Es Muy Interesante Que Usted Note Que Jamás Hubieran Tomado Hay Si No Confiesa El Señor Los Obligó A Que Confesaran Su Pecado Y Desenterraran El Anatema De Tal Manera Que Podemos Dejar Sentado Esta Noche Usted Quiere Ser Cristiano Victorioso De Veras Cuantos Quieren Ser Victoriosos No Tienen Entierros Hermanos Fíjese Que Soy Muy Franco Yo En Preguntar Eso No Tienen Ningún Entierro No Me Estoy Refiriendo Macetas Ni Cosas No Tienen Ningún Pecado Inconfesado Mientras No Saquen Ese Pecado Inconfesado Mientras No Hay Una Actitud Distinta Como La De Ra La Próxima Ciudad No Cae No Cae Vas A Caer Derrotado Y Vas A Ser Un Cristiano Derrotado Hasta El Día Que Confieses Hay Gente Que Se Ha Cerrado A Eso No Dice No Hay Necesidad De Estar Sacando Nada Como No Hay Necesidad Dios Sabía Donde Estaba El Entierro De Acán Pero Acán Tuvo Que Hablar ¿Dónde Está Acán Mudo Hermano Alaba Dios Acán Mudo Hasta Que Encontraron El Entierro Dijo Si Eso Es El Entierro Tuvo Que Abrir La Boca Solo Que La Abrió Tarde Y Como La Abrió Tarde No Hubo Confesión Espontánea No Hubo Confesión De Corazón Sino Que Lo Descubrieron Quiere Decir Que Llegaron A Comprobar Que Él Se Dolía No Del Pecado Sino De Haber Sido Descubierto Y Cuando Alguien Se Duele Más Por Los Efectos Del Pecado Que Por Como Dijo Alguien Por Ahí Vergüenza No Es Robar Sino Que Lo Agarren A Uno Entonces Quiere Que Lo Vuelve A Hacer ¿Verdad? Gloria a Dios Así Dijo Es Lo Mismo De Acán Acán Debió Haber Confesado Si Estaba Arrepentido Pero En vez De Confesar Fue Descubierto No Es Lo Mismo Que Uno Se Descubierto Fíjese Que David Hermano David Debía Haber Recuerda El pecado David Era Tremendo Y David Había Dejado El arpa Y Había Dejado Todo No Podía Cantar No Podía Hacer Nada Estaba Triste Dijo Que Sus Huesos Estaban Hechos Polvo Por Osos Envejecidos ¿Por qué? Porque Él Tenía Pecado Pero No Lo Quería Confesar Y Llegó Natán Y Usted Sabe Al Fin Dijo Pero ¿Por qué Lo Dijo? Porque Lo Descubrieron Y Entonces Como Él No Lo Confesó Espontáneamente Tuvo Castigo Y En El Caso De Acán Y Esto Es Doloroso Y Váyase Usted Asustado Esta Noche Váyase Con Susto Con Hipo Porque Cuando El Pecado Escondido Es Encontrado Y Ha Dañado A Todo Un Ejército De Dios Y Ha Golpeado Gente Y Ha Afrentado El Honor De Dios En El Campo De Batalla Y De Los Ministros De Dios De Los Josué Y De Los Soldados Aguerridos Entonces La 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 Paga Es Contra Él Y Los Suyos Hasta Los Muchachitos De Acá Perecieron O sea Que va A haber Daño Irreparable En Nuestra Familia Y A veces Se Trasuda Hasta La Cuarta Generación Imagínese Usted Un Jonatán De Alma Tan Limpia Hermano Que Hombre Te Demendo Jonatán Y Llamó A David Y Le Dijo A David Tú Yo Sé Que Tú Eres El Ungido Mi Papá Ya No Yo Sé Que Tú Vas A Ser El Rey Y Yo Voy a Estar En La Corte Yo Sé Yo Sé Supo Todo Pero A la Hora De Decidirse Hermano A Hora De La De La Decisión Pero Con Quien Te Vas Jonatán Vio A David Y Vio A Su Padre Rey Me Voy Con Mi Padre Rey Murió En El Monte Gilboa Con Su Padre Un Alma Transparente Un Alma Que Amó Al Ungido De Dios David Pero Actuó Conforme A Los Intereses Del Presente Y No Del Futuro El Futuro Rey Que Dios Había Sentado En El Trono Era David Y Él Lo Sabía Por Inspiración De Dios Pero Le pareció Mejor Lealtad A Su Padre Porque Tenía La Corona Puesta Y A David No Le Vio Corona Y Por Eso Es Bien Aventurado Tres Veces Dichoso El Que Vio Al David Del Calvario Sin Onda Y Lo Ama Y Se Decide Por Él Aleluya Aunque El Diablo Tenga Veinte Coronas Que Me Importa Satanás A Mi Me Importa El Que No Tiene Sino La Corona De Espinas Aleluya Como El Ladrón En La Cruz Que Lo Vio Sin Corona Y Agónico Y Le Creyó Por Eso Cristo Dijo Bien Aventurados Los Que Sin Ver Sin Ver Que La Gloria Sin Ver La Corona De Oro Sin Ver El Manto Real Sin Ver Nada De Eso Sino Verlo Morir En El Calvario Verlo Desintegrarse Su Cuerpo Clavado Y Manoseado Por Pecadores Esa 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 La máxima Revelación Que el hombre puede tener en la tierra y por eso somos dichosos nosotros y felices Eso no lo aprendes en la universidad Los libros Ni siquiera lo puedes ver en la Biblia A menos Que el Espíritu te lo ilumine Vamos a ir a Canaán Y la primera casa que va a ser cambiada Es la casa de la sensualidad No sé cuántos lo querrán hacer Y la segunda La del manto de la grandeza Y la tercera El área de la codicia Ah, dijo alguien por ahí Por eso yo soy pobre y no tengo nada Pues no teniendo nada puede ser ambicioso para querer tener todo O sea que no es el hecho De que porque no tienes No eres ambicio Puede ser que no hayas tenido la oportunidad de tener Pero lo deseas Y desearlo está bien Pero cruciarlo y a eso fraco Dios quisiera que en esta noche Tenemos unos minutos Para una administración Si Tres áreas No tiene usted que decir nada Sino que sencillamente a Dios Va a decir usted como dijo esa mujer Yo sé Yo sé Que Dios Es Dios arriba Y Dios abajo de la tierra Está cerquita de usted Para cambiar su vida ¿Cuántos quieren cambiar? Fíjese que no estoy diciendo ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos quieren cambiar? Yo quiero cambiar cada día Tengo que cambiar cosas cada día hermano Aleluya